Tailandia ha propuesto construir un canal de 128 kilómetros de largo a través de sí mismo, sin pasar por el Estrecho de Malacca, ahorrando 1.200 kilómetros de distancia de viaje y permitiendo a los buques chinos evitar la presencia militar estadounidense cerca de Singapur. Actualmente, la mayoría de los barcos que viajan entre los océanos Índico y Pacífico pasan por el Estrecho de Malacca, una fina masa de agua entre Indonesia y Malasia. Cada año, alrededor de 90.000 buques transitan por el Estrecho, transportando un tercio del comercio mundial valorado en 3.5 trillones de dólares. Sin embargo, en su punto más angosto, el Estrecho tiene menos de 3 kilómetros de ancho, lo que lo hace muy congestionado y propenso a accidentes marítimos. Además, está plagada de piratería. Mientras tanto, 1.100 kilómetros al norte, el Istmo de Kra en Tailandia tiene solo 62 kilómetros de ancho. Debido a esto, los visionarios han imaginado escapar un canal a través de Tailandia, sin pasar por el Estrecho de Malacca. La propuesta fue presentada por primera vez en 1677 por el rey Naraj, el grande del reino de Ayutthaya, pero fue descartada por ser poco práctica con la tecnología de la época. En 1793 fue reintroducido por el hermano del rey Rama I, y en 1858 el rey Rama IV concedió a los británicos permiso para construir un canal. Sin embargo, intimidados por el terreno montañoso de la región, pronto abandonaron su plan. Luego, entre 1862 y 1882, se presentaron varias propuestas francesas a los reyes Rama IV y V. Estos preocupaban a los británicos, que temían una expansión de la influencia francesa y querían proteger el papel de Singapur como un centro marítimo. Así, en 1897 firmaron un convenio secreto con Siam que prohibía la construcción de un canal sin el consentimiento británico. Durante las décadas siguientes, los británicos continuaron impidiendo cualquier esfuerzo para construir un canal, y en 1946 firmaron nuevamente un tratado en Tailandia, prohibiendo su construcción. Sin embargo, en 1954, Tailandia revocó el tratado y en 1965 Singapur obtuvo la independencia, eliminando cualquier interés extranjero británico. Durante las décadas siguientes, la propuesta fue considerada numerosas veces y luego, en 2005, China entró en escena. Introdujeron un concepto de canal, expresaron interés en financiarlo y durante los años siguientes continuaron las conversaciones con Tailandia. Luego, en 2015, empresas tailandesas y chinas firmaron un memorando de entendimiento en Guangzhou, China, para construir el proyecto. Hay varias ubicaciones propuestas para un canal tailandés. Sin embargo, el más popular se extendería por 128 kilómetros en Titrang y Songkla, Tailandia, uniendo el mar de Andaman y el Golfo de Tailandia. Tendría 450 metros de ancho y 25 metros de profundidad y se construiría íntegramente al nivel del mar, sin requerir complejos sistemas exclusos como en el canal de Panamá. Costaría alrededor de 28 billones de dólares, requeriría aproximadamente 30.000 trabajadores y su construcción llevaría 10 años. Un canal tailandés generaría varios beneficios clave. En primer lugar, reduciría las distancias de viaje hasta 1.200 kilómetros, lo que equivale a 3 días de navegación. Esto ahorraría a un petrolero de 100.000 toneladas de peso muerto hasta 350.000 dólares por viaje en costos de combustible, reduciendo los costos anuales de transporte global en cientos de millones de dólares. También permitiría a la marina tailandesa mover rápidamente sus barcos entre sus costas este y oeste, aumentando la seguridad nacional. Además, el proyecto impulsaría la economía rural y relativamente subdesarrollada de la región, crearía empleos, atraería inversiones y ayudaría a transformar Tailandia en un centro logístico global. Y, al establecer una nueva ruta marítima, redirigiría el tráfico marítimo a lo largo de la costa de Vietnam, ayudando a aumentar el tráfico y el desarrollo en los puertos del país. Más aún, al reducir el uso de combustible, el proyecto ayudaría a reducir las emisiones de CO2, lo que tendría un impacto positivo en el medio ambiente. Pero quizás lo más importante sea que el proyecto proporcionaría importantes beneficios estratégicos para China. Actualmente, China importa más del 70% de su suministro de petróleo a través del Estrecho de Malacca. Si estallara un conflicto regional, los aliados de Estados Unidos en la región podrían promulgar un bloqueo naval a este suministro de petróleo, debilitando la economía de la nación. Para asegurar su suministro de combustible, China ha estado buscando rutas nuevas y seguras para importar su petróleo. Uno de ellos es el canal tailandés. Es por eso que China ha expresado interés en financiar, construir y gestionar el proyecto. Como parte de su iniciativa global de la franja y la ruta. Si bien el canal tailandés generaría varios beneficios, también traería consigo una serie de problemas. En primer lugar, su excavación desplazaría a unas 60.000 personas en más de 90 aldeas y destruiría miles de hectáreas de bosques y plantaciones. Además, el necesario dragado de los océanos acabaría con los ecosistemas marinos costeros. Más aún, el proyecto dividiría físicamente a Tailandia. Las provincias más meridionales del país, de mayoría musulmana y étnicamente malaya, albergan numerosos grupos e insurgentes que luchan por un estado musulmán independiente. Al excavar un canal justo al norte de ellos, el gobierno tailandés básicamente los asilaría del resto del país, permitiéndoles expandir su movimiento. Por otra parte, para competir con el sistema increíblemente eficiente del megapuerto Tuaz de Singapur, que actualmente está en desarrollo, el canal tailandés necesitaría financiación comercial de primer nivel, abastecimiento de combustible, almacenamiento, logística, mantenimiento y servicios de reparación, todo lo cual costaría billones y tardaría años en completarse. E incluso si lograron establecerlos con éxito, al desviar el tráfico de Port Klang y el puerto de Singapur, el proyecto crearía tensiones con Singapur y Malasia, dos de sus aliados más cercanos del ASEAN. Por último, el proyecto colocaría a Tailandia en medio de una rivalidad geopolítica global entre China, Estados Unidos e India. Al destruir su ventaja estratégica sobre China, el proyecto frustraría a Estados Unidos, y al darle a China la capacidad de proyectar su poder naval en el mar de Andaman, el proyecto irritaría a la India. Sin mencionar que el proyecto probablemente sería administrado por China, y endeudaría a Tailandia billones de dólares, creando una dinámica de poder desequilibrada. Debido a todos sus problemas, el canal tailandés ha enfrentado una seria resistencia. Si bien ha sido fuertemente promovido por la Asociación del Canal de Tailandia, un grupo de generales militares y empresarios retirados, y presionado por empresas chinas, en febrero de 2018, el primer ministro tailandés, Prayuth Chan-o-cha, declaró que el canal no era una prioridad del gobierno. Luego, el 16 de enero del 2020, la Cámara de Representantes tailandesa acordó crear un comité para estudiar el proyecto. Sin embargo, ocho meses después, se publicó su conclusión. El canal sería una carga económica, podría aumentar el separatismo del sur, generaría muy pocos ingresos y endeudaría a la nación. Tailandia no solo no está convencida, sino que el entusiasmo del lado chino también se ha desvanecido. Con su presencia en el puerto de Wadar, en Pakistán, y el desarrollo del corredor económico China-Pakistán, ahora cuenta con una ruta alternativa para asegurar su suministro de combustible. Además, ha reunido una enorme reserva de petróleo y está invirtiendo fuertemente en energía solar, que espera reduzca su dependencia energética. Debido a todos estos acontecimientos, es poco probable que el canal tailandés se construya en un futuro próximo. A pesar de esto, el gobierno tailandés no renuncia a su sueño de unir los dos océanos y convertirse en un centro comercial mundial. En noviembre de 2023, Tailandia anunció planes para un puente terrestre estratégico a través del Istmo tailandés, que incluiría dos puertos de aguas profundas en Ranong y Chumpong, cada uno con capacidad para manejar 20 millones de contenedores al año. Así como 90 kilómetros de carreteras, ferrocarriles y tuberías que los unen. El proyecto, que costará 28 billones de dólares, crearía unos 280 mil puestos de trabajo y generaría unos beneficios económicos previstos de 36 millones de dólares. Para iniciar el proyecto, Tailandia está intentando atraer inversiones. Está previsto que la primera fase comience en septiembre de 2025 y se extienda hasta 2030, con una fecha de finalización final en 2039. Ya sea que algún día se construya este puente terrestre o el canal tailandés original, tendremos que esperar y ver. Si te ha gustado este video, sería fantástico que le dieras manito arriba y te suscribieras a Fotología para ver más videos como este. Gracias por ver y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.